¿Cuántas personas en realidad creen en la idea de que la forma en la que piensan tiene algún efecto en sus vidas? ¿Cuántas personas despertaron esta mañana y conscientemente crearon un futuro? La mayor razón por la cual la gente no hace esto es porque no creen que sea verdad. Si supieras en un nivel visceral que es absolutamente verdad, ¿te saltarías algún día sin crear tu futuro? ¿Dejarías que cualquier pensamiento que no quieras experimentar se escapara de tu conciencia? De acuerdo con la neurociencia, tu cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabes en tu vida. Tu cerebro es un registro de tu entorno y un artefacto de tu pasado. Así que si crees en esto, entonces, ¿tu entorno controla tu pensamiento o tu pensamiento controla tu entorno? Si despiertas en la mañana y te levantas de la cama exactamente del mismo lado que el día anterior, apagas la alarma con el mismo dedo, te pones tus pantuflas favoritas, te arrastras hasta el baño y usas el inodoro como siempre lo haces. Luego caminas hacia el espejo, te ves a ti mismo y recuerdas quién eres. Luego te metes a la ducha y te lavas de la misma manera rutinaria y te arreglas para verte como todo el mundo espera que te veas. Y luego bajas y tomas café en tu taza favorita y después conduces a tu trabajo de la misma manera que el día anterior. Ves las mismas personas que te presionan los mismos botones emocionales. Haces exactamente la misma cosa que has memorizado y que puedes hacer muy bien, en la cual eres un experto. Y luego te apresuras y te vas a casa. Te apresuras a revisar tus correos electrónicos. Te apresuras y te vas a la cama para poder apresurarte y hacer todo mañana otra vez. Entonces mi pregunta es, ¿tu cerebro cambió en lo absoluto ese día? Podríamos decir que estás teniendo los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones, que crean las mismas experiencias, que producen las mismas emociones, pero secretamente esperando que algo cambie en tu vida. El entorno enciende diferentes circuitos en tu cerebro. Empiezas a pensar igual a tu entorno. Cuando ves a las mismas personas y vas a los mismos lugares y haces las mismas cosas al mismo tiempo, es el entorno externo el que enciende diferentes circuitos en tu cerebro, causando que pienses igual a todo lo que conoces. Y mientras piensas igual a todo lo que sea familiar y conocido para ti, seguirás creando más de la misma vida. La ley de la cuántica sigue aplicando a tu caso, solo que sigues pensando igual a todo lo que conoces y sigues creando más de lo mismo. Cambiar de verdad conlleva pensar más allá de tu entorno. Y todas las grandes personas de la historia sabían esto. Ya fuera William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la reina Isabel de Inglaterra, Juana de Arco, todos tenían una visión, todos tenían una idea. No podían verla, ni olerla, ni saborearla, ni sentirla. Pero estaba viva en sus mentes. Estaba tan viva en sus mentes que comenzaron a vivir como si esa realidad futura estuviera sucediendo en el momento presente. Entonces, puedes creer en un futuro que no puedes ver o experimentar con tus sentidos aún, pero en el que has pensado en tu mente tantas veces que tu cerebro literalmente ha cambiado para lucir como si el evento ya hubiese ocurrido. La neurociencia dice que es totalmente posible. Tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de simple. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. La personalidad presente que está aquí hoy, es decir tú, ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. Así que si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar en un nivel fundamental, los pensamientos que tienes, los comportamientos y hábitos que demuestras y las emociones que has memorizado, las cuales se han convertido en parte de tu identidad. La mayoría de las personas intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y eso nunca funciona. Tenemos que convertirnos en alguien más. Mientras sigas teniendo los mismos pensamientos y realizando las mismas acciones, seguirás viviendo de las mismas experiencias y producirán las mismas emociones. Hay un principio en la neurociencia que dice que las células nerviosas que se detonan juntas. Se instalan juntas. Y si sigues repitiendo los mismos estados de mente y cuerpo una y otra vez, tu cuerpo comenzará a detonar las mismas secuencias en los mismos patrones y en las mismas combinaciones. Y cada vez que haces que tu cerebro funcione de cierta manera, eso se llama la mente. La mente es el cerebro en acción. Mientras te recuerdes a ti mismo cada día quién crees que eres, estarás causando que tu cerebro detone de la misma manera exacta. Y cuando detona e instala los mismos patrones, con el tiempo, el cerebro se moverá hacia una firma muy finita. Y eso se llama tu personalidad. Esa caja en tu cerebro no es literalmente una caja, sino que son los programas más comúnmente instalados y detonados neurológicamente que corren redundantemente, porque seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Cambiar tu mente es hacer que tu cerebro funcione con secuencias, patrones y combinaciones nuevas, para así hacer que el cerebro funcione de manera diferente. Y el único ingrediente que nos permite hacer eso, es el conocimiento. Porque cada vez que aprendes algo nuevo, generas una conexión nueva en tu cerebro. Eso es aprender. Aprender es forjar conexiones nuevas. Recordar es mantener esas conexiones. Cada vez que tienes un pensamiento, produces un químico. Si tienes un pensamiento ilimitado o un pensamiento alegre, enciendes un conjunto de circuitos en tu cerebro que detonan un patrón de secuencia muy específico, el cual produce un nivel de mente que enciende otra parte del cerebro, que a su vez produce un químico que te permite empezar a sentirte exactamente de la manera que acabas de pensar, la manera que acabas de pensar, la manera que acabas de pensar, ilimitada o alegre. Pero si tienes un pensamiento negativo o infeliz, enciendes un conjunto de circuitos diferentes, y una combinación y secuencia diferentes, que producen un estado de mente distinto. Y entonces, el cerebro comienza a producir un lote diferente de químicos, que envían señales al cuerpo para que empieces a sentirte exactamente de la manera que acabas de pensar, negativa o infeliz. En el momento en el que empiezas a sentirte de la manera en que piensas, dado que tu cerebro está en constante comunicación con tu cuerpo, comenzarás a pensar de la manera que sientes, lo cual produce más químicos para que te sientas de la manera en que piensas, y luego piensas de la manera en que te sientes, y así sucesivamente. Algunas personas hacen esto por 20, 30 o 40 años. La redundancia de ese ciclo con el tiempo genera un estado de ser. Un estado de ser es cuando tu mente y tu cuerpo trabajan juntos, es decir, tus pensamientos y sentimientos se alinean con un concepto. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y a medida que la gente queda atrapada en este ciclo de pensar y sentir, y sentir y pensar, con el tiempo condicionarán a su cuerpo y a su mente consciente a memorizar esa emoción. Y que el cuerpo conozca algo, al igual que la mente, se llama hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. El 95% de quien eres, para cuando cumples los 35 años, es un conjunto de comportamientos memorizados, de reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes, que corren como un programa de computadora. Eso quiere decir que el 5% de tu mente consciente comienza a funcionar en contra del 95% de lo que has memorizado. Entonces las personas quieren pensar de manera positiva, pero sintiéndose de manera negativa. Quieren crear una cartelera de sueños, donde puedan poner su vida futura, pero siguen sintiendo que no la merecen. Es como tener la mente y el cuerpo en equipos opuestos. Tenemos que reacondicionar el cuerpo para una nueva mente. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que haya memorizado sufrir? Le dicen a esta persona, Oye, ¿leíste el libro que te di? Y dice que no. Le preguntan si vio el video que le enviaron y dice que no. Le dicen, Oye, vamos a ir a cenar, luego a ver un show de comedia, y después a dar un paseo en la playa. ¿Quieres venir? Y dice que no. Lo que esa persona está diciendo es que está insistiendo en tener un orden neuroquímico del cual ninguna persona, cosa o experiencia, podrá sacarla. Tenemos tres cerebros que nos permiten mudarnos a un nuevo estado de ser. Y el campo cuántico, la mente universal, o como quieras llamarlo, responde a quién eres, no a lo que piensas ni a lo que sientes, sino a la combinación de cómo piensas y cómo sientes, que se llama estado de ser. La mayoría de las personas espera una crisis, un trauma, una enfermedad, una pérdida o un diagnóstico para cambiar realmente. Esperan hasta que el ego caiga a un nivel tan bajo que ya no puedan funcionar como usualmente lo hacen. Allí es cuando empezamos a observar cómo pensamos, en qué creemos, cómo actuamos, nuestra actitud, a través de cuáles emociones vivimos. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, lo cual tiende a ser el modelo humano. O podemos aprender en un estado de alegría e inspiración. La parte más difícil de todo esto es tomarse el tiempo para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!